Raíz cuarta. Carmen, ¿puedes hacer la ecuación que te queda? O venga. No lo sé. Puede ser. Aquí, como tienes un 4 y tienes un 2, haces el mínimo común múltiplo de 2 y 4, que es 4. ¿Vale? Entonces aquí me queda raíz cuarta. Este lo dejo igual. Y abajo me quedaría raíz cuarta. Y si he multiplicado esto por 2, multiplico cada exponente por 2. Y ahora lo meto todo dentro del mismo. Y me queda raíz cuarta de a cubo partido a cuadrado es a. Y ahora, ojo cuidado, si el de abajo tiene el exponente mayor, se queda abajo. B, 6 menos 5 es 1 y 6 menos 1 es 5. Bueno, yo pondría aquí 5b y aquí 6b, y la hiria está haciendo y me quedaría una abajo. Otro, sigo o no?